¡Dios mío! ¡Qué sueño tengo! ¡Estoy petadísimo! ¡Madre mía! ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Qué hace el Black Ops 3 de All Gen puesto en la puta Play? O sea, ¿qué hace la Play encendida? Mamá, ¿has encendido tú la Play? ¿Hola? ¿Qué coño? Pero si no está Pues... nada, pues bueno, ya que está Vamos a echar una partidita, ¿no? Vamos a ver de qué va este juego Vamos a darle caña Bienvenidos a todos, gente, a Call of Duty Black Ops 3 de Play 3 ¿Pero qué es esto, DRJ? ¿Pero por qué has desaparecido durante 2-3 meses? Por favor, explícamelo Pensábamos que estabas muerto, que padecías alguna enfermedad Lo sé, de verdad, lo sé No sé por qué he desaparecido tanto tiempo Literalmente he estado de exámenes, de viajes No he podido hacer nada para YouTube O sea, iba muy, pero que muy mal en los exámenes Y de verdad que no tenía más tiempo que para estudiar O sea, que todos los años me pasa lo mismo Y me fastidia un montón ¡Estoy manquísimo! ¡Es que no sé disparar! ¡No sé disparar, joder! Vale, 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 doble, doble, doble Y esa doble, esa doble para empezar Es... Madre mía, la faro Pero como está tan chetada este arma No me acordaba, tío No me acordaba No, no me... ¡Ah! ¡Dios! Me cago en los muertos que me parió Hola ¡Ja, ja! ¿Qué ha pasado ahí? ¿Pero qué ha pasado ahí? Que alguien me lo explique Madre mía, es que no sé por qué hace tan tiempo que no juega este juego Me encanta, de verdad Ojo que tenemos la guadaña Ojo que tenemos esa guadaña Y cuidado que este ¡Míos! Los dos Es el bue, venga, 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 venga Mío, madre mía Qué buena derejota, ¿vale? Rachita que te están haciendo aquí de primeras Mío, mío, mío Me voy, me voy Adiós, 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 adiós ¡Adiós! ¡Me cago en los muertos! Eh, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí Eh, eh ¡Loco, loco, loco, loco! ¡Wow! Lo que ha faltado Es mío Vale, bien, madre mía Qué puntería de mierda tengo, eh Le tengo la puntería en el culo De verdad Mío Vale, bien, 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 bien Tenemos el purificador, eh Ojo que tenemos el purificador Y eso es buena señal Vale, vale, vale Cuidado, 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 cuidado Cuidado, madre mía Menos mal que le he visto en el minimapa Menos mal que le he visto en el maldito minimapa ¡Joder! Sacamos esto Sacamos esto ¡Uh! Nos queda una, eh Nos queda una ¡Eso es! Estoy espiado Rachita de 10 Tiramos el helicóptero Queremos al hater Adiós Queremos el Vsat Queremos el Vsat Por Dios Lo queremos, lo queremos, lo queremos, lo queremos Lo queremos Venga, helicóptero ¡El mío! ¡Lo tenemos! ¡Ahí estamos! ¡Es Vsat! ¡Qué bonito es! Pero qué precioso es No me cansaré de decirlo nunca Gente, madre de mi vida Que hace mil que no he jugado este juego ¡Tenemos el Vsat! Me encanta, me encanta, me encanta Me están destruyendo todo Me están destruyendo todo Me están destruyendo todo Estos dos Mirad, mirad Cómo apuntan al cielo Pero por favor Puedes morir Gracias Me han destruido el hater Me han destruido ¿Por qué? ¡Ojo, inexorable, eh! ¡Racho de 15! Otra vez destruyen mi UAV Por favor ¿Qué, qué, qué? ¿De verdad? ¿Qué ganas tienen de destruir cosas, eh? ¿Cómo les gusta? ¡Dios mío! De mi vida ¡Qué cambio! O sea, pero ¡Qué cambio de mapa! Estamos en el mismo mapa que antes Pero en Playstation 4 Pero mirad ¡Qué bonito es! Es que madre de mi vida No sé cómo hicieron ese juego De esa manera ¡Qué buena! ¡Mío! ¡Buena! ¡Mío! ¡Vale! ¡Qué buena! ¡Mío! ¡Vale! ¡Eso es mío! ¡Buah! ¡Me lo han quitado! ¡Qué pena! ¡Vale! ¡Ojo! ¡Me queda una! ¡Me queda una para el helicóptero! ¡Eh! ¡Mío! ¡Tenemos el helicóptero! ¡Tenemos ese helicópterito! ¡Venga, venga! ¡A por el hater! ¡A por el hater! ¡A por el hater! ¿Qué es lo que queremos? ¡Es el objetivo! ¡Vamos a por ello, gente! ¡Uh! ¡Lo tenemos ahí! ¡Ese hater! ¡Vámonos, niño! ¡Vámonos, niño! ¡Vámonos! ¡Vámonos! Y encima pillando respawn y todo el DRJ ¡Madre de mi vida! ¡Del amor hermoso! ¡Eh! ¡Eh! ¡Me lo muere! ¡Gracias! ¡Oh! ¡Madre de mi vida! ¡Madre de mi vida! ¡Venga, venga, venga! ¡Y! ¡Qué partida más guapa! 27 a 9 No se ve por mi cámara Pero qué partida más guapa, gente O sea, hemos jugado en PlayStation 3 Hemos jugado después en PlayStation 4 Después de tanto tiempo Yo no ni me esperaba sacarme ni un UOV O sea, literalmente Bueno, gente Un like muy grande Muchos likes y comentarios Para un nuevo vídeo más muy pronto Y nada más, gente Espero que os haya gustado Que hayáis disfrutado Un saludo Y nos vemos muy pronto Y de vuelta en el canal ¡Adiós! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!